Mira, me pillo y esperaste Voy a estar apuntando aquí, esperando el ping, y cuando se some... Que no puedes apuntar ¿En serio estás guardando desde ahí, cabrón? Esperando a que me maten, ¿verdad? Un poco ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eh! Es complicado el hitfire, ¿eh? ¡Oh! Había uno escondido ahí, ¡qué sucio! ¡No! ¡Caca! Mira, mira, mira como los dos están escondidos en la esquina ¡Uh! ¡Que no, que no, hombre! ¡Que no! ¡No! ¡Tienes que hacer el prefire, tienes que hacer el prefire! ¡Para que el tipo este agarre la bonita! ¡Toma! ¡Venga! ¡Que sí! ¡La cara me ha dado! ¡Como odio los escudos en este juego! ¡De verdad! ¡Es que es un escudo! ¡Es táctico! ¡Es táctico! ¿Como cojones le vas a dejar un escudo a alguien, tío? ¡Es que simplemente tiene que correr por ahí! ¡Si! ¡No le dan balas! ¡Que tiene casi la misma que yo! ¡Que tiene la misma que yo, tío! ¡Está un poco mejor! ¡Y no le carga al rata! ¡Sale de mi partida! ¡Te vas a... ¡Tiezo por... ...comportamiento... ...tóxico! ¡Eso es! ¡Aprende! Tengo amigos sin Ubisoft ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Estoy intentando darle la cámara! ¡Uh! ¡Le he dado la cámara skip fire! ¡Cover me, bro! ¡Cover me! ¡Va, va, va! ¡Oye! ¡Déjate quedarme badajas! ¡Bajas! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Eh, demon, demon, demon! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Chambeamos! L- he... He... O Ooo... j-j-j-j-j-j ¡Con el ultim oassa-j-j-j-j-j-j-j-j-j-jamm-d-j-j-j-j-istä ja 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 ja. Tiene que ver ese... ¡J-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-h-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-I-j-j-j-j-j-j x-j-j-j-j-j-j-j. El blitz se va a cargar, me va a cargar, yo no sabía por qué lo reventé, yo dije, es que lo veo en el piso y lo revienta. Venga, venga, te apoyo, te apoyo. Todo también tiene ligera, que enfermos somos. Todo. Mira, se han hecho un nido. Se han hecho un nido. Vamos todos con ligera, tío, este es el equipo mil balas. Déjame que te ayudo. No, no. Tómalo, huevo de puta. Yo lo rompí desde más lejos, tío. No, me cuente tuyo. Mete una finca de estas, guapas. Ah, bueno, recarga. 10 de 10. Mira, mira, mira. A mí me faltaban 7 balas, pero voy a recargar también. Nunca se sabe. Vamos allá. No, me están apuntando a ellos. Están apuntando a ellos, yo no. Ay, señor. Me hice un headshot. ¿Cómo me hice un headshot a cadera, cabrón? Lo mejor es cómo no lo han visto. Sí, sí. En plan, estaba recargando y le pasó por el lado. Esto es lo mejor que he hecho en mucho tiempo. Igualito no se utiliza la mira, ¿eh? Crack. Ya, realmente. Es que no me ha dado tiempo a quitarme la arma. Me la he hecho muy tarde. Es tipo... Es que no me ha dado tiempo a quitarme la arma, cabrón, 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 cabrón. Es que el dron dijo, kill me, please. Y ahí se hizo, ni va. ¿Por qué? Porque puedo. Esto es un país libre, esto es América. Vamos a escondernos aquí arriba. Vamos a escondernos aquí arriba. Oh, oh, demon, sígueme, sígueme, sígueme. No way. Tengo miedo. Tengo miedo. Espera, tengo que romper esto. Espera, espera, quita, quita, quita. Ya, 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 ya. Aquí estamos. No te muevas, no te muevas, que has servido, coño. Que nos metís moviendo. Oye, estás chupando un poquito la polla, ¿eh? La verdad, tengo el pie en tu cara. Gente, sabes que es lo gracioso, que ahora no podemos salir de aquí. Necesitamos una granada de impacto para... El tipo dando círculo. Vamos, todos voten que sí, falta uno. No, no me echéis, coño. No me echéis, coño. Pero, ¿es sin mira solo o sin mira y sin apuntar? Sin mira, sin mira. Uy, me asustó esta hija de puta. Me quedé un poquito impactado cuando me di cuenta que... Me acordé que le quitaron la mierda esa a la Kipai. Bueno, la cabina, la que se acaba de llevar a Kipai, chaval. No lo sabe ni ella. Lo estoy buscando todavía. Venga, vemos, chambeales. A tu izquierda. Te lo digo, te lo digo. Te lo digo, te lo digo. Ay, pero le he partido por la mitad al puche. O no sé quién me partió por la mitad. Yo he pateado bien por la mitad. El que partí por la mitad fue el puche yo, weón. Que le disparé y le terminé dando un headshot. Como no sé. Ya a ti también te digo. Entra, entra, entra. Pon un castle aquí. A ver, Dron, tú a mí no me vas a contar que... ¿Qué hago? ¿Satanás? Le he dado una bala al Capcan. Quería darle una bala al Dron. Le he dado una bala al Capcan. Ni taparme que le importe. Es nivel 3, no sabe ni qué ha pasado. A ver, espérate, Demo. Espérate, espérate, espérate. Vale, ya está. Puedes entrar. Ya miraste quién me va a curar. Capcan. Capcan. Cúrame, cúrame. Rivelo que no puedo salir de aquí, coño. Tírame una bola. Aléjate y tírame una bola. Gracias. Oh, hell, boy! No, tío. No tengo tiempo de disparar. Pero, ¿cómo no me ha matado? Qué maldito te disparaste. Se ha llevado. Tiene que subir eso al canal. Ay, qué. Lo estoy buscando todavía.